hola amigos bienvenidos nuevamente al canal yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden tener en la cocina decoraciones que sean a la vez adornos pero que sean útiles para poder organizar en la cocina así que quédense viendo el vídeo hasta el final y vamos a comenzar idea número 1 aquí en esta idea usaré esta lata de galletas saltines la había conservado porque quería hacer esta idea pero en realidad pueden usar cualquier otra cosa que tengan ustedes que puedan reciclar entonces vamos a pintarla yo siempre uso esta marca que se llama rostolium porque está pega en madera en metal en plástico y muchas cosas más pero aquí les va el truquito porque siempre me lo preguntan y agiten bien la pintura al menos durante un minuto también recuerden dejar distancia más o menos como la mano de ancho la mano abierta y también cuando estén pintando mover para arriba para abajo o de un lado a otro no se queden en el mismo lugar porque por eso se le riega se le chorrea ahora si ustedes ven no está completamente cubierto eso no importa le vamos a dar otra capa para que cubra porque si le pones demasiado ahí es cuando se te arruga la pintura o se te queda goteando mientras esto se seca para darle la segunda capa entonces quiero enseñarles estas bolitas de madera está las conseguí yo hace tiempo pero en la tienda del dorar tienen unas cuadradas entonces vamos a pintarlas en color negro mira ya quedó la lata completamente seca y lo que voy a hacer es poner la boca abajo para poderle pegar unas paticas que son las paticas que pintamos de color negro me encanta esta idea porque se va a ver decorativo muy bonito pero a la vez puedes meter ahí galletitas puedes meter el pan bueno cualquier cosa que tú quieras y me parece que es útil y aparte sirve para organizar también voy a usar estas letras que las compré en la tienda del dólar trip y la pueden marcar como ustedes deseen si quieren poner su nombre si quieren no sé algo una frase para la cocina pero yo voy a poner my kitchen mi cocina o también pueden ponerle como un dibujo como una taza del café y guardar aquí el café o también el azúcar con la infinidad de ideas que puedes tener y vean cómo se va viendo ya de lindo ahora a la tapa yo conseguí en la tienda de segunda esta correa por un dólar y le voy a cortar la punta no vayan a botar esa hebilla que sólo sirve para otra manualidad entonces corté un pedazo y este va a ser como el handle la agarradera de la tapa lo pegué con silicona caliente pero esta silicona caliente mía es industrial fuerte que no se va a despegar y ya mira cómo queda de lindo ya completo con la tapa y todo idea número 2 para este día también voy a usar una lata que está la reciclé de unos productos de belleza que venían ahí adentro pero me encantó la forma que tiene porque es como alargadita ovaladita lo más de linda y ya está entonces la vamos a pintar también con pintura en aerosol en color negro a este me tocó darle como unas tres capas para que quedara completamente cubierto también voy a usar estas pelotitas que son unas pelotas de golf o puedes usar pelotas de ping pong y las voy a pintar con aerosol en color dorado metálico esta es otra idea para que ustedes pongan las patitas y como son más grandes las bolitas entonces se va a ver un poco más alto y se te va a ver bien bonito también esta idea es muy similar a la anterior pero aquí les quería mostrar otras opciones para las patitas y también en la parte de la tapa yo había conseguido en la tienda de segunda cuatro manillas de estas por 99 centavos pero este para pegarlo voy a usar el pegamento es seis mil y se la voy a pegar ahí en el medio o pueden hacerle huequitos y ponerle unos tornillos y ya vea cómo queda también de lindo con su tapa y todo para almacenar ahí las vitaminas o no sé algo que ustedes tengan por ahí suelto en la cocina idea número tres aquí en esta idea voy a usar un jarrón cilíndrico estos jarrones que lástima que ya no los venden en la tienda del dólar trip pero me encantan y voy a usar este vinilo que lo traje de méxico es un plástico que tiene un diseño lo más de lindo como si fueran las piedritas lo que voy a hacer es medir el frasco y cortarlo al tamaño del frasco pero corten lo más grande y ya después es muy fácil pegarlo con la silicona caliente lo van pegando en la orilla de abajo y por último lo pegan uniéndolo uno con el otro de arriba abajo y también lo pueden pegar en la parte de arriba les decía que lo cortaran grande porque al final es más fácil ya pasarles y las tijeras e irlo cortando con mucho cuidado en la parte de abajo y también en la boquilla y vea cómo queda de lindo eso como si fuera con un diseño muy elegante ahora les voy a mostrar dos opciones esta es una tapita de cerámica que yo ya la tenía entonces le voy a poner esta piedra de acrílico en la parte de arriba mira cómo queda lindo o también pueden usar una tapa que les haya sobrado de las velas lo único que hice fue pintarla en color dorado y hacer lo mismo ponerle una piedra de acrílico en la parte de arriba estas son de las piedras más grandes que hay de acrílico idea número 4 para esta idea voy a usar dos disquitos de estos de icopor o de unicel estos son de la tienda del dólar 3 vienen dos de ellos y lo que voy a hacer es con la silicona caliente pegar uno encima del otro que me quede bien las orillitas bien parejitas para después ponerle esta cinta metálica en color dorado se la voy a poner de un lado al otro y después voy a repetirlo voy a ponérsela en el medio y después una tercera vez para que me cubra toda esta parte porque quedó ancha ya teniendo esta parte lista entonces voy a poner unas perlitas voy a usar estas también de la tienda del dólar y se las voy a ir pegando con silicón caliente alrededor para que le dé un look más bonito más elegante esta decoración no es solamente decoración sino que también es útil para que pongamos las joyitas o el reloj o el anillo cuando nosotros estamos lavando los platos también conseguí un espejo redondo y lo voy a pegar ahí encima voy a limpiar muy bien el espejo porque allí vamos a pegar un platito si tú no consigues de estos unos platicos que yo tengo no importa póngale un platico pequeño regular pero este es en forma de flor y ya vean el resultado final como queda de lindo esto también bueno muchísimas gracias por haber visto todo el vídeo hasta el final espero que estas ideas sean de inspiración para que hagas tú también las cositas en tu hogar así es de que bendiciones a todos nos vemos en el siguiente vídeo pero no se te olvide visitar mi canal de blogs sandy y fercho blogs chao nos vemos en el siguiente vídeo